Yo, Mani Montes, Bilingo, Sosokos Productions No puedes esconderte, él es omnipresente No te escondas que te veo, no te escondas que te veo Puedes correr pero no puedes esconderte, él es omnipresente Por más que te esconda recuerda que la tierra redonda Dele pecho a la situación y haga lo que le corresponda De a lo más alto a lo profundo del mal y donde quiera que te metas Él te va a encontrar, él es omnisciente, omnipotente, omnipresente Ten eso en mente, antes de que tú pienses ya sabes lo que tú vas a pensar Y tú crees que de su mano tú puedes escapar Mentiras detrás de una organización con caras angelicales Pero el mal domina en su corazón Frente a la gente podrán fingir y aparentar Pero del juicio de Dios viviente, jamás Mano hacia arriba, arriba, arriba Mano hacia arriba, arriba, arriba Mano hacia arriba, arriba, arriba Mano hacia arriba, que te tiene una vida Tira, 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 tira No puedes correr, pero no puedes esconderte, él es omnipresente. Y nadie se escapa, la más santa con el velo, la más guapa con la capa. Los que matan por dinero, es como un mila te engaña. El pobre que te muerde con la ayuda, tú lo ofreces. El rico que aparecen a ser héroes, el héroe. Dile que resucite, si solo Cristo vive, el resto muere por la paga. Esa máscara de ciervo combinado a la chalina, no te salva ni te cubre. De arriba que te pegan en la vida. Mis sociedades secretas, gobiernos corruptos, tratan de poner orden, pero aquí llegó su turno. De arriba, de arriba, de arriba, mano hacia arriba, de arriba, mano hacia arriba, de arriba, mano hacia arriba. Que te tiene, mira, de arriba, 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 de arriba. El es omnipresente. No te escondas que te veo No te escondas que te veo Puedes correr pero no puedes esconderte Él es omnipresente No te escondas que te veo No te escondas que te veo Puedes correr pero no puedes esconderte Él es omnipresente Oye, ¿cómo dice? Dile, dile, mami Y el mensaje que proclamó es que se acerca el día En que Dios ganará por medio de Cristo Jesús La vida secreta de cada uno Romanos 206 Ya, Mati Montes, Bilingüe Es omnipresente